No hace muchos años, a final de cuentas fue 2014, fue que pensamos en cómo regresarle recursos a los estados. Y estos recursos a los estados y a los municipios que merecidamente tenían no deberían de partir de los impuestos federales, sino buscamos el camino de los derechos, los derechos extraordinarios y los derechos especiales que podían asignarse a los municipios y a los estados. Y uno de ellos fue el derecho que se tiene en minería. Se pensó entonces que tuviera, además de los impuestos que cobra la federación, que son el natural que se tiene por la recuperación sobre los interesantes temas nacionales, el de las utilidades de las empresas mineras, que sobre todo actúan en estados que tienen una historia al respecto, como pueden ser, por qué no, Coahuila, Sonora, Durango, también lo hace Aguascalientes, lo tiene Oaxaca y varias entidades más como Chihuahua, en el cual se asignarían el 7.5 de Lévita como derechos que se tenían especiales y extraordinarios el 0.5 para que esos municipios mineros se integrasen a las comunidades y a los inversionistas que tienen de ahí la extracción y que los ha vuelto quizá a los inversionistas mineros, más importantes los tres hombres más ricos de México, actuando en las comunidades más empobrecidas del país. Esos recursos, adicionalmente de las participaciones que se estaban llevando a cabo, podrían llevar a que se comunicaran perfectamente las comunidades con los inversionistas, hoy en día quizá incomprendidos unos y otros en sus relaciones personales. Pero cuando este ejercicio venía dando sus mejores efectos, a nombre del federalismo, a nombre del federalismo, cuestión que puede sonar ridículo, fue que se le cercenaron, se le quitaron estos recursos a los municipios y a los estados y se trajeron hacia la federación diciendo que se iban a reintegrar en algunos otros servicios a futuro, cuestión que no se ha visto desde el 2019. Se habían acumulado incluso en el año del 2019 para el 2020, 7 mil millones de pesos para repartir en los municipios y en los estados. Estos desaparecieron, se los trajeron como por arte de magia hacia el centro de la República y nunca más regresaron hacia las entidades y los municipios. Es la hora de pensar en un nuevo federalismo fiscal. Cuando yo veo que existen algunas propuestas alrededor del mismo, sobre todo que le llaman reformas fiscales, yo más bien pienso en el federalismo fiscal. Un federalismo fiscal que nos lleve a construir una nueva relación entre los estados, los municipios y la federación, pero sobre todo que reconozca a los estados y a los municipios en su recaudación el estímulo que deben de recibir constantemente, sin perder de vista que tenemos que ser solidarios con todos los demás estados. Pero sobre todo privilegiando lo que es la relación entre unos y otros.